Cuarto bloque, listos para darle la bienvenida una vez más a nuestra querida Ana Laura Pirroni, psicóloga del programa de Mejor de Mañana. Hola Ana, hola chicas, gracias, muy bien, muy bien, un placer recibirte y la verdad el tema que nos has traído para hoy Ana es muy interesante, sobre todo para las familias, para madres y padres que nos puedan estar viendo, porque tiene que ver con la salud mental, que a esto refiere, bueno, nuestro espacio de psicología, pero cómo identificar algunas pautas o alarmas en los adolescentes, ¿no? Bien, bien, bueno, primero contarle a la gente qué es la salud mental, porque por ahí creemos que el hecho de no tener una enfermedad física no significa que estemos sanos a nivel mental, entonces la salud mental no es la mera ausencia de una enfermedad física, sino que tiene que ver más que nada con el bienestar, con un estado de bienestar que es físico, que es también psíquico, emocional y que es social, entonces cuando hablamos hoy de salud mental no tiene que ver tanto con estar siempre felices y contentos, sino más bien los recursos que vamos teniendo a lo largo de la vida para enfrentar adversidades, tomar situaciones, tomar decisiones, perdón, pasar situaciones de estrés, ¿no? Sí. Y es importante que contextualicemos que venimos de una pandemia muy compleja. Que dejó a su paso... De todo. De todo. Y que una cosa es pensar en la madurez cognitiva y emocional que tenemos los adultos, y otra cosa muy distinta es pensar en los más chiquitos, ¿no? Tanto en niños y en adolescentes que están creciendo, que se están desarrollando, y que todavía su cerebro se está desarrollando. Por supuesto. Entonces su salud mental está súper en juego, ¿no? Hoy tenemos cifras muy alarmantes, que un poco el segmento se llamaba alarmas en salud mental, porque tenemos cifras muy alarmantes que nos llevan a tomar conciencia, ¿no? Que nos llaman... ¿En qué tipo de patologías, por ejemplo? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención a ustedes? Hoy, ¿qué sabemos? Todos los que trabajamos en el área de niñez y adolescencia, ¿no? No solamente en la psicología, sino también en la medicina y en otras áreas. Hoy, por ejemplo, se sabe que el suicidio, ¿sí? Es la segunda causa de muerte a nivel mundial en la adolescencia. Fuerte. Sí. Muy fuerte. Este es un dato súper preocupante y alarmante, ¿no? Las depresiones, ¿sí? También ocupan el 80% de la discapacidad a nivel mundial. Claro. Tenemos en la clínica, vemos trastornos de ansiedad, vemos depresiones, vemos chicos con fobia, vemos el bullying, ¿no? La exclusión. Trastornos alimentarios, se me ocurre también, ¿no? Trastornos alimentarios. Era mediática donde, bueno, el cuerpo hegemónico es uno e inalcanzable y es lo que más o menos uno ve en las redes sociales, que hoy están súper presentes en la vida de los chicos. Sí, tal cual. Trastornos del comportamiento, ¿no? Muchísimas conductas autolesivas que preocupan mucho. Hoy hay muchísima demanda a edades más tempranas y sintomatología y casos de mucha gravedad. Obvio. Creo que también, o últimamente por ahí se subestima lamentablemente la salud emocional o mental de los más chicos. Es como que se dice, no, ya se va a acostumbrar, no, ya va a pasar. Los chicos se adaptan rápido, lo pasan fácil, exagera. Y creo que es importante hacer foco porque verdaderamente es alarmante esta cifra, si es la segunda causa mundial del suicidio. Tal cual. No subestimarlo. Y está bueno esto que decís, Lucas, porque justamente nosotros los adultos logramos darnos cuenta cuando algo no está bien, cuando no nos sentimos bien. Los niños y los adolescentes necesitan que nosotros nos demos cuenta. Entonces vamos a comentar también algunas alarmas, algunas conductas que tenemos que tener en cuenta y que son importantes observar y consultar. Hoy sabemos que si algunas de estas cuestiones que vamos a ir nombrando se presentan durante por lo menos dos semanas, de manera sostenida, es muy importante consultar. Número uno, vamos a pensar en cambios bruscos en el estado emocional. Vienen los chicos bien y de repente empiezan a sentir mucha angustia, mucha irritabilidad, a veces impulsividad, conductas violentas. Nos llama la atención y los vemos distintos en su estado emocional. Número dos, el sueño. Hoy los chicos están durmiendo muy mal. Sabemos que con dos noches de no tener un sueño reparador podemos empezar a presentar alucinaciones. Entonces cuando dormimos se produce toda una limpieza de toxinas en el cerebro que es sumamente importante para el aprendizaje, que regula también el estado emocional y que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Perfecto. Vito acá también por suerte cuida la alimentación porque la alimentación es fundamental también. Hoy comemos muchísimas azúcares ultraprocesadas. Las meriendas de los chicos, las gaseosas, la comida chatarra, también el azúcar hoy se conoce como la cocaína del siglo XXI porque justamente activa zonas de recompensas del cerebro y cada vez queremos más. Y mientras más cantidad de azúcar consumimos, esto también influye en el aprendizaje, en el sueño, en los trastornos de alimentación. Que decías vos, hoy los indicadores de obesidad infantil están sumamente altos. Bueno, dijimos entonces alimentación, dijimos sueño, dijimos cambios en el estado emocional. Algo que también es muy importante es la cantidad y la calidad de exposición a pantallas. Sí, hablábamos otra vez también de la adicción a las pantallas. Mientras más chiquitos y más expuestos estén, hoy hay amenazas tecnológicas como son el ciberbullying, el ciberacoso, el sexting, ¿no? Que generan y influyen en el estado de salud mental de niños y adolescentes. Perfecto. Y una vez que el papá o la mamá detecta alguna de estas situaciones, me parece que lo primero antes de pensar quizás en una terapia y demás, es generar un espacio de diálogo en la familia. Por ahí muchas veces el papá o la mamá pone esa barrera en la que el chico no se siente como para decir, che, puedo hablar de estos temas con mi mamá o mi papá y está todo bien, ¿no? Sí, tal cual. Pero ahí el adulto es el que pone esa barrera con prejuicios y cosas que el chico escucha. Claro, tal cual. Y después lo limita. Que después le da vergüenza, viste, ir a contarle a su mamá algo que le está pasando. Sí, como decía Lucas recién, también naturalizamos porque estamos hablando de cómo come, cómo duerme la exposición de los chicos, pero nosotros los adultos, ¿cómo comemos? ¿Cuánto dormimos? ¿Cuál es nuestro nivel de exposición al estrés? Otro dato importantísimo también tiene que ver con el área social, ¿sí? Cuando vemos que los chicos se aíslan, se excluyen, que no comparten con sus pares, que no los invitan a los cumpleaños, chicos que permanecen los recreos solos, solitos. Esto es muy importante porque necesitamos segregar esa oxitocina, esa endorfina. Hablábamos la otra vez de lo importante de la mirada, del contacto, del abrazo, ¿sí? Del compartir y finalmente algo que también es sumamente importante son estos pensamientos más negativos, más catastróficos, ideación suicida, ¿sí? A veces los chicos manifiestan, me quiero morir, esta vida no tiene sentido, estoy harto de estar acá. No tomarlo como una exageración, es decir, no subestimar. Está haciendo un show porque se enojó. Dar el peso que expresa la persona. Tal cual, tener en cuenta la totalidad, ¿sí? Y volvemos un poco a esto que recién escuchaba a los papás de Juanita y pensaba en eso, ¿no? Que parte de poder combatir la salud mental tiene que ver con la resiliencia, esa capacidad que tenemos de ver que a nuestro hijo les pasa algo y investigar, informarnos. La única vacuna a nivel salud mental que los adultos podemos dar tiene que ver con esto, con información, con buscar ayuda, con un diagnóstico temprano y a tiempo. Buscar ayuda sobre todo porque a veces el papá o la mamá es muy orgulloso de decir, va, pero si yo como padre ya las he pasado todas y yo sé cómo educarle, cómo ayudarle. Y a veces vos no tenés las herramientas porque para eso hay profesionales que saben abordar estos distintos temas que a uno como papá lo exceden. Sí, tal cual, y pedir ayuda es fundamental y consultar, ¿no? Esto, escuchar a los chicos y los escuchamos no solamente con las orejas, también con la mirada, ¿no? Sí. Viendo su conducta, viendo sus emociones, prestando atención a su estado general. Obvio. Y está bueno no estigmatizar o desdramatizar esta situación de que los chicos, ¿no? ¿Cómo va a ir al psicólogo? ¿Cómo va a hacer terapia? Sí, es necesario muchas veces y aparte es para sumar, es para ayudar. Entonces es importante tenerlo en cuenta como posibilidad. Sí, y hoy volviendo a desde dónde la salud mental apunta a esto, a la calidad de vida, ¿no? A un efecto positivo y a que puedan disfrutar, a ver un niño que juega, que aprende, que comparte y que se enriquece con todo esto. Por ahí para cerrar, no les traje un cuento hoy, pero les traje una... Nos fallaste con la fábula. Le fallé, pero sí les traje una metáfora. Dale, nos encanta. Que me pareció preciosa en relación a esto de la resiliencia. Ajá, a ver. ¿Sí? Y es la metáfora, acá vemos, de la ostra, ¿no? La ostra que no ha sido herida no produce perlas, ¿sí? Las perlas son producto del dolor. Y no sé si saben el cuentito de las ostras y de las perlas, pero tienen que ver con eso, ¿no? Cuando en la ostra entra alguna sustancia adversa, como puede ser un parásito o un grano de arena, se empieza a segregar una sustancia que se llama nácar, que es lo que va a ir cubriendo capita por capita a ese cuerpo extraño, ¿sí? Y gracias a ese cuerpo extraño, gracias a esa adversidad, se forma la perla. Ahora, hoy es fundamental que trabajemos en la promoción y en la prevención de la salud mental. Por supuesto. Pero si ya a nuestros hijos o a algún chico o adolescente que conocemos han diagnosticado alguna afección, es fundamental que podamos trabajar como esta ostra, ¿no? Que podamos acompañar, que podamos cubrir, que podamos informarnos y fortalecernos de esta adversidad y crecer desde ahí. Con un resultado positivo, sin duda. Sí, qué lindo el cierre que le diste a Ana Laura. Gracias por traer este tema, esperamos que haya sido de gran utilidad, que haya sido una gran herramienta para las familias que nos están viendo a esta hora aquí en Mejor de Mañana. Y bueno, la próxima vamos a seguir compartiendo más temas interesantes. Gracias, chicos. Te agradecemos un montón. Gracias.